Bueno mi gente, ahora les voy a pasar un ejercicio ahí para ustedes que quieran bajar un poquito de peso en especial para mis hermanas, mi familia, Yadidi, Yodaisi y Rudelin, estamos juntos gente, vamos allá Despacito, si no consigues no tienes problema, vaya despacito hasta que tú consigas, no te olvides que cada uno de ustedes sabe su límite vamos hasta donde ustedes consigan, despacito y llegamos allá al ritmo de reggaetón ¡Vamos allá, un poco con Luis! ¡Vamos allá! 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 Y es que yo tengo un problema que yo no sé por qué. Y es que yo tengo un problema que yo tengo. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema. Y es que yo tengo un problema que yo tengo un problema. Y es 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 que yo tengo un problema. Gracias. 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 Gracias.